Al escritor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia se le rindió un homenaje en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el que Juan Villoro y Antonio Ortuño resaltaron la obra de una de las plumas más importantes de la literatura hispanoamericana. En lo que los escritores llamaron tertulia y como parte de las celebraciones por el 90 aniversario del nacimiento de Ibargüengoitia, se habló de los inicios de este irreverente autor mexicano, quien se caracterizó por su alto sentido del humor sarcástico, satírico e irónico. Eran ese tipo de situaciones, de tensiones que él establecía, entonces si el humor de Ibargüengoitia y lo dijiste tú también, tiene que ver con un mundo que te irrita y que te reconcilias críticamente con él, y que parece una paradoja, porque te reconcilias pero no dejas de criticarlo, o sea, sabes que todo es un desastre y sin embargo te diviertes con ese desastre. Él tenía una tía que tiene un lema fantástico que me parece que resume la ética de Ibargüengoitia que dice, la vida quiso que yo fuera desgraciada pero no me dio la gana. Ortuño y Villoro coincidieron en que sería difícil que actualmente existiera un escritor tan divertido, sobre todo con la capacidad de hacer literatura de lenguaje y situaciones cotidianas, pero con personajes simpáticos. Con una visión hasta prosaica y que rara vez se encuentra en la narrativa mexicana. Por ejemplo, en algún momento España habla del escalofrío que siente cuando se juntan dos españoles porque dice, se van a poner a cantar en cualquier momento, yo no quiero estar ahí cuando se seda, ¿no? Siempre tiene esta capacidad que a mí me parece fascinante de dar dos o tres pasos al costado. Con información de Lucía Lizárraga e imágenes de Víctor Barbosa, Notimex.